buenos días habla Ana si buenos días Ana tengo una persona en la línea que usa lenguaje de señas le está llamando a través de un intérprete un momento le conecto gracias hola soy charlie hola charlie cómo estás estoy bien cómo está usted Ana yo también lista para empezar mi trabajo ah perfecto tiene tiempo para hablar bueno tengo unos 10 minutitos está bien te puedo ayudar perfecto entonces me puede ayudar acerca de la entrevista si en cuanto a la entrevista de la ciudadanía sí sí me puede explicar cómo es el proceso ok como te expliqué la otra vez este proceso dura de cuatro a seis meses cuando tú sometes la aplicación a la oficina de migración ellos te van a mandar una carta y en esta carta te van a dar una fecha que va a ser el día de la cita que tú te tienes que presentar a la oficina de migración ahí te van a hacer la entrevista para la ciudadanía y cuánto cuesta bueno la aplicación para mandarla a la oficina de migración te va a costar 680 dólares y hay que pagarla por completo desafortunadamente si tienes que mandar todo el dinero a la oficina de migración porque es para la aplicación y no hay algún descuento no no hay descuento hay una forma que está 648 y esa es una forma médica que mandas para que te den un waiver o una tipo beca pero realmente nosotros no recomendamos que las personas la llenen porque eso quiere decir que tú estás incapacitado para aprender y realmente yo sé que tú eres una persona muy inteligente y te puedes aprender las preguntas que te van a preguntar tengo que estudiar claro que tienes que estudiar el día de la cita te van a hacer alrededor de 10 preguntas esto tiene que ver con la historia de los eeuu entonces si tú preguntas y tú contestas correctamente seis preguntas vas a pasar el examen pero si contestas equivocadamente cuatro preguntas entonces vas a fallar el examen no lo vas a pasar y es difícil no no es tan difícil cuando tú estudias la información no es difícil y yo sé que tú lo puedes lograr de hecho puedes a llamar a la agencia de citizenship in ASL for the Deaf y ellos te pueden ayudar te puedan te pueden guiar y allí se enfocan en lo que tiene que ver con inmigración ciudadanía hacen entrevistas y así tú te puedes dar una idea de lo que se lleva a cabo ese día ya veo y pueden hacer entrevistas sí de hecho tú puedes participar son entrevistas es solamente como actuar ahí tú pretendes ser el oficial de inmigración otra persona pretende ser el intérprete y otra persona es la persona sorda y entonces allí tú tú puedes participar y te vas a dar una idea de cómo se maneja esa esa cita y cuánto dura la entrevista la entrevista dura alrededor de 15 a 25 minutos entonces este día llegas te presentas un oficial se va a sentar contigo y te va a preguntar te va a hacer preguntas personales de lo que tú pusiste en la aplicación y también te va a hacer preguntas de los eeuu de la historia y ellos tienen intérpretes no la oficina no provee un intérprete pero tú puedes llamar al 1-800 customer service y ellos te pueden proveer un intérprete para ti ah ya veo entiendo entonces ese día voy a saber si paso o no la la el examen si ese mismo día si tú pasas si tú contestas correctamente las diez preguntas o arriba de seis entonces tú vas a pasar automáticamente después nos esperar y te van a mandar una carta diciendo felicidades pasó el examen y te van a dar una fecha cuando van a tener la ceremonia donde tú vas a recibir tu ciudadanía o espero pasar yo sé que tú lo puedes hacer porque realmente es una persona muy inteligente y si tú vas a la clase vas a estudiar y aprender todo lo que necesitas pero mira este yo tengo una llamada que me está entrando este podemos hablar un poquito más después claro gracias gracias por su tiempo y por ayudarme ok entonces si tienes otra pregunta si siente siéntete libre para llamarme pero por ahorita yo te llamo después ok ok gracias ok charlie te cuidas mucho y y y y